El primer Berserk Hoy si me toca contra ti te tiro Berserk Te duelen las cervicales A Sara le encanta que le tiren Berserk Hombre Si te ganan en directo por primera vez Te encanta, ¿no? Ten en cuenta que yo ya contigo Ya he cambiado el chip para jugar contigo contra ti ¿Has cambiado el chip? Mira la chica Rona, he cambiado el chip Ya me he hecho mayor Me ha durado Hola Número Onix Muy buenas Número Onix Exclamación Copa Gamberra Exacto, exacto Porque torneos es de los viernes Exclamación Copa Gamberra Se sale por ahí Exclamación Copa Gamberrilla Me ha tocado un Agus Sabemos que es duro Agus Bueno, podemos aquí comer Agus del curete ¿Lo encuentras? ¿Número listo? Te lo ponemos ¿Lo puedes escribir? ¿Tú crees que se puede copiar? Eh... Vamos a tocar hasta el Phil Nos lo cargamos Ah, lo pongo por aquí Ponemos una torre en la columna abierta Y no sé, a jugar, ¿no? Partir de aquí a jugar Este es esto que amenaza ¿Qué cosa es amenaza? Parece que podemos hacer esta, ¿no? Lo echamos Y fuera Fuera de aquí Vale, tengo una idea Tengo un plan Voy a intentarlo poner en marcha Poco a poco Tengo un plan Eh... Ya no sé si funciona el plan Bueno, me voy a doblar En C Vamos allá Esta, esta Vale Vamos a venir con el caballo por aquí Recuperamos Recuperamos Sí, de torre Y torre por al Phil por... ¡Vamos, August! Partida interesante, ¿eh? Esa está aquí Partida interesante contra August Partidote Partida de estas locas Partidita loca Contra August Bueno... Quiere cambiar damas Eh... ¡Ostras! Me deja un doblete, tío Bueno... No, hombre, no... Tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar No quedan muchas No quedan muchas Madre mía August, vaya destrozo me has hecho ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho? Pues es que estoy empanada Vamos a hacer esta... Partida igualada contra Dani Duck Partida muy igualada No tengo... No sé si hacer esta... No sé si hacer esta... Es que me dejó esta casilla muy importante Así que de momento no... No la vamos a hacer Vamos aquí a jugar un peón Recupero de alfil Recupero de alfil Viene con el rey Si hago esta... Me sigo dejando esta casilla importante Si busco una ruptura Si buscamos aquí una ruptura Vamos a hacer esto Romper ahí Vamos a avanzar Y me saca... 30 segundos 30 segundillos Vamos a... A vigilar esta alfil A cuidarlo Quiero pasar el rey, ¿no? Creo que voy a pasar el rey para ese flanco Vale, aquí creo que simplemente me retiro Atrás... Voy a poner el rey por aquí Esa... Creo que puedo venir aquí Soy feliz... Vamos a traer el rey Me ataca... Hacemos esta... No, es que luego tiene una casilla muy buena, ¿no? Vamos a hacer esta... Perdida tiempo... Claro, es que esta... Puede que esté bien, ¿no? No, no puede que esté bien El alfil se queda totalmente encerrado, ¿no? ¿Contra quién estás jugando? Danny Back Tengo que dar vida hasta el fin No sé cómo, la verdad No sé cómo... Venimos... Venimos... A por este peoncito de aquí Vale... A Bayon Zuxuan Ahora si avanzamos, ¿qué? A ver si avanzamos es otro tema, ¿no? Si avanzamos... Cambia, cambia y no te encontrabas Eh... Esta... Vamos a intentar algo por ahí con ese flanco Vamos a avanzar, ¿no? O comemos... Come... Como aquí... 1, 2 y 3... 1, 2... 1, 2... 1, 2... ¿Funciona o no funciona esta? ¿Alfil H5 funciona o no funciona? Qué pereza calcular, ¿eh? Qué pereza calcularlo todo O sea, por, 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 por... Creo que va, eh... Creo que funciona, la tiro Alfil H5 La tiramos Me podía comer la droga La tiramos Sin calcular ahí Bueno, calcula un poco, pero... La precisión... Muy buenas, Gageth ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Perico Te llaman Ratita desde aquí Alfil H5 Alfil H5 ¿Qué te parece, Perico? ¿Esta jugada funciona o no? ¿Qué os parece esta jugada a los recién llegados? ¿Este alfil H5 funciona o no funciona? Eh... Pues me llaman... Me llaman correctamente, Ratita, ¿eh? Funciona, ¿no? Funciona y muy bien, parece Veremos, veremos Qué... Qué disaster De momento... De momento me ha servido para recuperar el minuto de menos que tenía De momento ese minuto de menos que tenía ya Con alfil H5 lo recupero, que algo salgo Luego que sea buena o no, ya se verá Que tiene pinta que sí, pero... No sé si tiene algún recurso Es que ahora... Veremos qué recursos tiene por aquí Yo como... Eh... Yo puedo colocar el alfil aquí Con hack Vale... Y... ¿Y qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo pasar el alfil? Bueno, puedo volver simplemente Puedo volver ahí Y puedo presionar aquí Defiendo este punto Caballo ahí Vuelvo por acá Tengo un peón pasado Tengo un peón pasado Y ahora quizás cambio Con el peón pasado Es que no... No tengo entradas con mi rey por aquí No tengo... No acabo de tener ninguna entrada buena No acabo de tener ninguna entrada buena Estoy pensando en esta ruptura también ¿Qué tal? Esta ruptura aquí Con el alfil B2 Vamos a prepararla un poco ¿Vale? Mmm... ¿Cómo? ¡Qué lamentable jugado, Abus! Come... Mmm... ¡Enhorabuena! No... Voy a por este... Uy... Voy a por este, digo... Uff... 30 segundos... Es que hay que ganarlo, eh... Esto no se puede escapar contra Danidad Tengo que jugar aquí como el... Como el viento ¿Cómo? Avanzo Defiendo Defiendo Son muchos peones de más, eh... Que ahora sí que cambio Ahora sí que cambio Ahora sí que cambio Ahora sí que cambio Ahora con esta cambio alfiles Vamos allá Recupero de rey Y me meto... Bueno, 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 buen final Un finalito ahí Publicidad Heineken ¿Publicidad Heineken? ¿Qué significa eso? El alfil de casillas negras El alfil de casillas negras es fuerte Sí, mi alfil de casillas negras Tocaba esos peones Esos peones, ¿no? Del fondo Bien, John Bien Voy a poner... Voy a poner enlace Que... No sé si numerolix Copa Gamberra Que numerolix antes había puesto... Aquí está el enlace Para quien se quiera unir Y vamos a la siguiente ronda A ver, Sara ¿Qué pasa? No te acercas a mí, eh... Poco, así salimos los dos Sí... Pues no, tampoco puedo mucho más Ay... Ahí salimos los dos, ¿no? Arrejuntaos Arrejuntaos estamos Llego y veo alfil H6 Buena partida, casi me quedo sin tiempo Del nuevo Memop Totalmente hago Alfil H5 del nuevo Bebop Recuperando ahí el minuto de menos que tenía más Bonita camiseta, Sara Así me gusta Mark Tremenda atimación, John Tremenda atimación Bueno, vamos a por la siguiente... Volver al torneo ¿Hoy cómo estamos? ¿Quién hay por aquí? ¿Está numerolix? Uy, está numerolix disparado Pero bueno, este numerolix Este numerolix Numerolix de mojitos Que se ha vuelto numerolix de los mojitos Se ha vuelto aquí un blitzero de cuidado, eh Se ha vuelto aquí un jugador de bar Numerolix Ha pasado de ser ahí un tío de estudiar finales Y de ajedrez clásico A convertirse aquí en... En el campeón de la Copa Gamberra, ¿no? Peon Rator John Hippo Attack Vale, somos 15 Hoy somos un poquito menos que otros días ¿Qué tal el día? ¿Cómo estáis? ¿Está jugando Gages o no? Veo muy defensivo para mi gusto La verdad que esta primera... Eras tú, Dani... Dani Ceballos Esta primera partida Dani Ceballos La verdad que ha estado cerradita esta primera partida Es que... No sabía cómo contestar a tu... A tu peón de F Se ha quedado la cosa cerrada No he sabido contestar La verdad me he quedado ahí un poco atascado Bueno, aquí tiene que tomar una decisión Toma la decisión de D4, vale Si no hace D4, yo meto directamente D5 Y las negras... ¡No! Hostia, me he equivocado Miss Click Marc Ahí viene la sierra otra vez Miss Click La nueva sierra está... Me cago en todo Estamos, cuidado, eh Estamos en la línea principal de la holandesa O sea, es raro... Es súper raro entrar en líneas principales, ¿no? Aquí jugando a la Copa Gamberra Pero ahí estamos, línea principal A ver qué hace Me cago en todo Pues ha estado muy igualada, Dani Ha estado súper igualada O sea... Ha estado... Ha estado igualada hasta el final Quizás yo he conseguido avanzar ese peón El peón del flanco de rey Lo he conseguido avanzar mucho Y han salido temas... Temas ahí Temas tácticos ¡Uy! Toma de peón Toma de peoncito Yo pensaba que colocaba la dama ahí Para recuperar de dama Pero no Toma de peón y cuidado, eh Cuidado, ¿qué me está haciendo aquí? ¿Puedo responder así? Peón por peón por... No sé si Marc14 Creo que ha participado aquí en el chat, ¿no? Alguna vez está por aquí Avanzo Me está jugando súper teórico, eh Me está jugando... Se las está... Uy, este se la ha colgado, ¿no? Rep ¿Cómo lo llamamos a Rep con este nombre? Tenemos que buscarle un mote, Sara No puedo ¿Qué? Le tenemos que buscar un mote Rep Lo llamamos para los amigos ¿A quién? A este nombre Con tantas letras ¿Quién es este nombre? Este que no sabes pronunciar siempre con tantas letras y números ¡Ah! Rep 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 Rest in peace Sí, me parece bien Dice que sí que es Marc14 Pues que antes he hecho un misclick Marc14 Uuuu O sea, ahora si toma No puedo tomar Porque... Así que yo voy a jugar dama e8 Dama e8 Muy fina Contra esta Y ahora si toma Yo tomo sin... Sin problemas La verdad que me está... Me está... Me está apretando, eh Rep Me está aquí jugando las... Las duras de la abertura contra la holandesa Y a mí se me acaba la teoría También A mí se me va a acabar pronto Ah, me hace esa Y yo puedo tomar aquí Simplemente... Simplemente, ¿no? Puedo tomar, parece Joder, mira que... Soy imbécil Caballo, caballo Caballo quiere entrar... No amenaza nada, ¿no? Este caballo No acaba de amenazar... Si tomo, toma Creo que le voy a hacer la gamberra La jugada gamberra que es esta La jugada gamberra A ver, no puedo, no puedo No puedo Tocamos el caballo Me voy a dejar que la dama Y luego me voy a ir aquí Te dejaste la dama John Johncito Te la dejaste Te dejó la dama Me encanta leer estos comentarios de gente dejándose damas enteras John, que me ha contado Marc, hoy en el torneo, que te pensabas que te había puesto, ostras, 40 segundos tengo, que te había puesto Johncito. Johncito Ultimador, han llamado a los premios. De tanta gracia. Bueno, la jugada gamberra es esta, F4. ¿La hacemos? Veo un por, veo un por. Tengo que hacer la gamberra, ¿no? Tengo que hacer la gamberra, hay que hacerla. Hay que hacer la jugadita gamberra liberando hasta el fil. ¡Ah, Dios! ¡Qué mal! Liberando hasta el fil, que incluso puede venir a G4. Puede venir a G4 y está muy bien en G4. Pero está mala con apuros de tiempo. Buscando la clavada contra la torre. Bueno, y en la holandesa cuando conseguimos F4, esto ya a partir de ahora ya, no hay que... Esto va solo. En las jugadas van solas. Vamos a hacer esta. Vamos a comer aquí. Abrimos la columna F. Tenemos todas las piezas en juego. Estamos atacando en el flanco. Estamos ganando la calidad. Estamos jugando esta. Por recuperar el caballo no va. Estamos esta. Puedo tomar aquí. Él toma. ¿Y qué? ¿Tengo que tomar? ¿O no tengo que tomar ahí? Si toma, tomo. Si toma, tomo. Esto está controlado. Creo que me tengo que doblar simplemente, ¿no? Creo que debería doblarme aquí. Me voy a doblar por casillas negras. ¡Jolín! Estoy que no gano ni una, ¿eh? Estoy cabreando ya. Lo siento. Estoy así de... Buena partida, Marc. Muy buenas, palo de Jara. ¿Cómo estamos? Los errores, los errores. Vale, esa, cerrando la posición. Joder, he vuelto a bajar, ¿eh? Mi 259. Están metiendo palos. Bueno, caballo es 7, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no es caballo es 7? Ahora no sé si meter la torre aquí apuntando a la dama o simplemente doblarme en F. No me empareja. Me doblo en F, ¿no? Doblarse en F parece mejor. Parece mejor. Voy a hacer esta. Está aquí, protegiendo el peón. Sin prisa, pero sin pausa. Este caballo... No me empareja. Lo cambio por este. Este caballo está bien, ¿no? Este caballo aquí defendiendo... El comando es Copa Gamberra. ¿Va, lo de Jara? Estoy solidísimo, oye. Estoy con exclamación Copa Gamberra. Hoy estoy de una solidez. Hola, Kailash. Con el hit. Muy buenas, muy buenas noches, Kailash. ¿Qué tal? ¿Cómo va? La creatividad. Kailash es la creatividad. ¿Eh? La creatividad del caballo. Ya, me quiere meter aquí... Me quiere meter esta, ¿eh? Me quiere meter esta y no sé si debería preocuparme. Esta es dura, ¿eh? Ya no sé por qué no me empareja. No tengo esta, va. ¿Está todo el mundo jugando o qué? Defiende. Vamos a jugar... Es caqueada. Está jugando el torneo, ¿eh? Vamos a jugar esta. A ver si cambiamos algo ahí. Si cambiamos este caballito. Recuperamos de dama. Abrimos. Recuperamos de dama, ¿no? Vale. Rey H8. ¿Y debería tener miedo aquí, Sara? Le quedan 10 segundos. O sea, no me puede dar mate, ¿no? En 10 segundos, digo yo. Pues no, tienes que jugar salido. No debería darme mate en este tiempo. ¿Tienes tiempo para pensar? Si aquí está esta... Si entregamos la calidad... Estoy haciendo cosas raras, ¿no? ¿Qué? Estoy entregando la calidad con 3 segundos. Cuando no se me ocurren mejores ideas que entregar la calidad, ¿eh? Bueno, pero ya está. Ya se le va a caer el tiempo. Se le cayó... Cuando se le cayó. Cuando... Me pareja. Hostia, no se me ha ocurrido nada mejor que entregar la calidad ahí. Cuatro puntas. Qué falta de planes. Y qué falta de visión de juego. Y qué malo. Nos va a emparejar ahora. Que te has acabado. No saber hacer aquí una maldita jugada que no sea entregar la calidad. ¿En serio? Este caballo no puede moverse. No puede volver atrás porque se lo come el caballo. Las torres no pueden moverse. Esta dama también está como medio atascada. Igual dama que 3. Dama C3 tocando... No sé. Bien, bien, Bebop. Te veo bien. Bueno... Oye, pero ¿qué le pasa a esto? Volver al torneo. Hace cinco minutos que no me empareja. Dale a pausa y vuelve a dar ahí. Ya le he dado. Bueno, pues espérate que ahora me une contra Sierra. Sierra yo esperando rivales. Ojo. Numerolix. Numerolix. Madre mía, Numerolix. Está desatado. Numerolix. Pues no, me han emparejado contra tu contrincante. Este acabo de jugar contra mí, Red. Voy a poner enlace por si alguien más se anima. Eh... Uy. Al final de la Copa de Gamberro nos está esperando Mayans. Esperando reto, eh. Ojo. La verdad que hoy he tocado un Gamberro bastante duro. Dudo de pelar. Taqueado. Hipoatac aquí. Tirando Berserk también. Hipoatac. Veo un Rator, eh. Veo un Rator ahí, dos de dos. Tres de tres. Veo un Rator, parece que va lanzado. ¿Y Brayan? ¿No está Brayitan? No, creo que no. ¿Y Jon? Vale, vamos contra Hipoatac. E4. Vamos a tirar el E4, Hipoatac. No, no me acordaba que hacía esto. Bueno, pasa nada. Vamos a jugar así. Vamos a jugar... Sa. Vamos a jugar... Con esta. Vamos a jugar también... Con Dama E2. Con Caballo F3. Alfil E3. Con... Uy, quería hacer esta, pero me hace esta. Me como la torre. Se como una pieza. Toque. Este lío, ¿qué tal este lío? Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en este pequeño lío. A ver si quiere el doble. Y me como su torre. Te puedes unir, palo de Jara. Es una arena. Es una arena. Te puedes unir cuando quieras. Sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema en unirse y echar las partidas que se pueda. No hace falta... Vale, voy a retirar el alfil. Vamos... Uy, me gustaría ir ahí con el caballo. Vamos a meternos ahí. Vale. De momento no se enroca. Bueno, sigue. Sigue se enroca. Voy a enrocar corto, ¿eh? Voy a enrocar corto porque creo que ya es un poco peligroso enrocarnos largo con esta plancha de peones tan cerca de mi posición. Y rompiendo, ¿no? Y rompiendo, ¿no? Rompiendo ahí... Rompiendo... Contra sus peones avanzados. Joder, soy imbécil, tío. Estoy pensando esta. Me estoy dejando todo hoy. Esta. Para dama a g3. Voy a buscar el mate por ahí. Alfil. Tomamos. Tomamos. Vamos aquí a colocar el caballo. Vale. Este caballo... Que duro es caqueado. El nuevo es caqueado, ¿eh? Ay, yo no estoy, Jon, ¿eh? Vamos a ver. Si se quita el caballo, dama por f7, mate. Mate. Dama por f7, mate. ¿Cómo podemos quitar este caballo? G4 no funciona. No. Ok. Caballo por. Acabo de ganar pieza, ¿eh? Acabo de ganar pieza aquí. Si no me equivoco. Abus, voy a por ti. Qué duro es caqueado me ha ganado. O sea, te ha dado un buen mordisco, ¿no, Jon? Te ha dado un buen mordisco de Elo. Y eso a Joncito sé que le duele mucho. Desde que subí a 2000 de Elo, Joncito se toma muy en serio. Muy en serio esos puntillos. Vale. Torre. Tocamos. El rey no puede moverse. El rey no puede moverse. Y estamos entrando con todo, me parece. Me parece que estamos empezando a entrar con todo peligrosamente. El rey no puede enrocarse. Le voy a jugar torre aquí. Metiendo más presión. Aquí. 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 Bueno, esta por, ¿no? Aquí simplifico en un final totalmente ganado. Joder, soy tonta. Si me compré la torre. Sara, es que no me entero de nada hoy. O sea, tenía torre gratis. Ah, que está clavada. Que encima está, madre mía. Yo calculando, torre port, está clavada. Muy buenas, Bith. El comando es copa gamberra. Te lo escribo aquí. Copa gamberra. Podéis unir. Es una arena. Cinco minutos. Con posibilidad de berserk. ¿Cómo vas, Sara? ¿Contra August? No doy ni una. O sea, me podía comer la torre, tío, y no lo he hecho. Vamos, Sara. Masacre a los enemigos. ¿Qué va? Estoy súper mal hoy. Tienes otro fan aquí. Es que cuenta por qué estoy mal. ¿Por qué estás mal? Porque no me han dado premio. Ah, no le han dado premio. Ella se pensaba que le iban a dar el premio de mejor femenina. Y no le han dado premio. Y no había. Bueno, esto está siendo... Esto... Estamos entrando con todo, ¿no? O sea, es que cada jugada es... Cada jugada es más dura que la anterior. Aquí estoy entrando con todos los alfiles. Tengo cuatro piezas en sexta. Esca que... De hipotap, perdón. Cuatro piezas ahí en sexta. Esta torre ha sido buena. Esto ha sido buena ahí. Si tengo esta... Jaque. Y bueno. Tiene que capturar... ¿Qué puede venir aquí con el rey F7? Voy a ello. Voy a machacar, voy a machacar. Tengo esta aquí. Venga, voy a concentrar más. La dama está clavada. Tiene que abandonar la defensa. Me lo como. Vamos a ir rápidos. Bien, bien. Siguiente partido. Vamos allá. Volver. Sólidos. Numerolis sigue imparable. Sí, ¿no? Numerolis, ¿qué se ha tomado? ¿Qué te diga el secreto? Se ha vuelto aquí un jugador de... Jugador de Copa Gamberra. Grande Bebob, estás tercero. A ver, a ver, rey dorado. Bueno. Has venido, ¿no? Y has venido aquí a pararme la racha, ¿no, rey dorado? Pues no te lo voy a poner fácil, rey dorado. No te lo voy a poner fácil. Yo te firmo unas tablas de gran maestro, rey dorado. Tú si quieres tablas de gran maestro, después de esta, no sé si seguirás. Si quieres las tablas de grandes maestros... Venga, vamos a jugar aquí sólidos. No veo. Vamos a jugar a la francesa el cambio solidiños. Recupero ahí. Ajá. Esa, esa, esa. Esta, esta y esta. Y da mañi, ¿vale? Caballo aquí. Bueno, tengo que sacar las piezas, ¿no? Tengo que sacar... Tengo que sacar las bichos. Tengo que sacar mis piezas. Y las saco golpeando. Sacamos los caballos golpeando. ¿Qué más puedo golpear aquí? La dejo puesta. Puede ser. Vamos a sacar la dama. Uy, si me puede hacer caballo aquí, ¿no? Esa es molesta. Voy a quitar el rey. H1. H8, perdón. Voy a quitar el rey. No me gusta esa diagonal. Vamos a quitarnos de líos rápidamente. Le quedó el peón aislado. Sí, le quedó un peoncito aislado. Y en estas posiciones dijimos que... Yo tengo que intentar cambiar mis piezas ligeras. Es decir, tengo que intentar cambiar el caballo y los alfiles. Los caballos y el alfil. Y quedarme con las piezas pesadas, la dama y las torres para comerme este peón. ¿Sabes, Bebó, que iba a apostar en el partido de la U de Ibiza versus Granada, pero tenía mis dudas sobre si ganaba o empataba el Ibiza? Y no aposté, menos mal, le ganó el Granada. ¿En serio? A ver si sube el Ibiza. Está mejorando mucho en los últimos años. Lo lleva un empresario de Valencia, creo que es. Y... Sí. Sí, ¿no? Es de Valencia este hombre. Y eso, que... ¡Uy! ¡Oh, no, no! ¡Misclick, no! ¡No, el empresario de Valencia! ¡No! Me ha pasado. ¡No! Dios, Rey Dorado me ofrece tablas. Y me siento súper sucio, Rey Dorado. Dios está sólido, da miedo jugar contra Mark. Joder, Rey Dorado, ahora me siento fatal por haber aquí... Por haberte aceptado las tablas. Me tendría que haber rendido, ¿no? Me tendría que haber rendido, macho. Joder, Rey Dorado, tío. Es que eres demasiado bueno, ¿eh? Eres demasiado bueno. Sí lo es. Eres demasiado bueno. Bueno, estaba intentando recordar el nombre del presidio de Ibiza y no me sale. Inefable Che, solo asierra y el que siempre se baña. El que siempre está duchándose. El de las flexiones, ¿no? Volver al torneo. Tablas. Bueno, se me acabó la racha, ¿no? Se me acabó la racha y Numerolix sigue primero. Está jugando ahora contra Peon Rathor, ¿vale? Numerolix y Peon Rathor. Están jugando aquí el primer puesto. Está Gringuito, Rey... Pero bueno, ¿y Jonsito dónde está? ¡Jonsito! Bolivia Roots. Gracias por seguirnos, NightNight86. Bueno, quien quiera unirse, quedan 20 minutitos de arena. Voy a poner aquí el enlace. Me voy a empezar a despertar, ¿eh? Voy a despertar. Pero Bebo, se te escapó jugar al file 5. Sí, sí, se me escapó totalmente, Rey Dorado. Se me escapó... No era ninguna táctica, ni... Se me fue el ratón. Entonces, ¿tú has tenido un misclick y quien te ha dado tablas? Sí. Esto no... Está bien. Esto no te pasa todos los días a ti, ¿no? No. Haces misclick y te ofrecen tablas. Esto no... Es la primera vez que me pasa, la verdad. Que tengo sueñito, ¿tú? Ojo, ojo que llega Facundo, ¿eh? Ojo que llega Facundo con el turbo. Extremo. Vamos a repetir... Vamos a repetir partida contra Epotac. Podríamos poner un lema o algo de que la gente que saque 500 puntos de pelo a otra que se ponga Berserk, ¿no? ¿O qué? Pues... No puedes obligar a la gente a hacer eso, hombre. No, yo no obligo, yo sugiero. Como buena psicóloga. Nunca obligar, nunca. Siempre sugerir. Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué? Vamos a tirar este para que se lo piense dos veces. Vamos a jugar esta porque yo sé que le gusta mucho hacer torre A7 ahí. Vamos a jugar contra sus planes. Nos ponemos este. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que me he perdido. ¿Qué te has perdido? No lo sé. Ahí, esa. Esta. Estoy metiendo esta, puede ser. A ver, ¿qué han visto del Berserk? Te dice, yo la haría, pero... ¿Y la psicóloga cuánto elo tiene? ¿Cómo vas de elo? Aquí. Tiene 1.260. Tú habías subido a 1.300, ¿no? Sí, en alguna ocasión. ¿Y qué pasa? ¿Que no defiendes esta hipotá? ¿No te gusta...? O sea, que me decías a mí, ¿y yo qué? ¿No te gusta defender esa cualita? Bueno, yo como. Yo como y luego vemos. Tremenda partida con la Tarrash. Vale, ahí se tapa de caballo. Yo tengo poquito. Y más en Blitz. Uf, me cuesta, me ha costado mucho. Ojo, ojo a esta jugada. Vamos a hacer aquí una jugada diabólica. Caballo de 5. Caballo de 5. Oh, no, me he dejado el caballo. ¿Qué? No. ¿Estás haciendo trampas? Estoy haciendo trampas. Noto que la gente se niega a entregar piezas, aunque eso signifique perder. Pues yo acabo de entregar una. Inefable. Bueno. ¿Cómo atacamos? ¿Cómo atacamos? ¿Cómo podemos seguir el ataque? Dama H5 parece una jugada que entra sola, ¿no? Dama H5 parece una jugada que entra sola amenazando Dama por F7. Ya está. Vale, este caballo... Este caballo era el defensor de F6. Ahora entonces tengo esta. Paque. Si te podía comer la Dama en una. ¿Tú? ¿O de qué partida estamos hablando? Ah, de... ¿Cuál es la de Jon? Vale. Dama H5. Vamos a poner todas las piezas a jugar. Vamos a poner otra torre. Cago en todo, tío. Iba ganando de pieza. Caballo F7. Caballo por Dama, ¿no? Es que... Perico, me pongo... Es que a veces no lo entiendo ni yo por qué me pongo así de creativo. Pudiendo hacer caballo por Dama, ¿no? Bueno, es verdad. Si es que es verdad. Es que soy... ¿Cómo le podemos dar mate a ese muchacho por aquí? Amenazo a esta. Esta. Es un doble ataque. Defiende. Esta. Preparando Dama B6. No, veo que es un jugador táctico. Me cae mal aunque tenga olor a lavante. ¿Qué? Vale. Y ahora tengo alfil H3 y alfil por E6. Bueno, bueno, bueno. Alfil H3. Oh, me he dejado otra pieza. Me he dejado otro alfil. ¿Qué estás haciendo? Mate. Vámonos. Aunque tenga olor a lavanda, no sé, lo de olor a lavanda no mucho ahora en verano, la verdad. Se suda mucho. Volver al torneo. Vamos, 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 vamos. Tengo que tirar algún verserco hoy. ¿Tú cuánto te queda para acabar? No nos va a tocar juntos hoy. No nos va a tocar. Facundo viene desde abajo. Me quedan 14 minutos y Facundo nos está pillando, nos está pillando a todos. Eso lo vi. Es que contra Dani, Dani, tú me respondiste una cosa. Ah, o sea, lo que me respondiste tú, Dani, se me quedó la posición. Esa posición es una partida que no me gustó nada de jugar, la verdad. Esa posición cerrada es la partida que más he sufrido, Dani, la verdad, de hoy. La que jugamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, pero es que cuando entras en otro orden, cuando entras en otro orden, yo hago un gambito. Contra ese F5 que más he jugado, yo juego E4. Y hago un gambito ahí para abrir la posición, bastante interesante, pero me has cambiado el orden y he perdido la oportunidad de romper esa estructura y luego he sufrido toda la partida. El muro de piedra, ¿no? Que es muy difícil de hacer colapsar. No me gusta nada jugar contra el muro de piedra. Bueno, no me queda tiempo. Hay que jugar, es verdad, Dani, hay que jugar la holandesa clásica o la Leningrada. El muro de piedra es para marraceguis, como dice Gaget. Veo a los gambitos. Te quiero ver jugando gambitos, Gaget. Te quiero ver jugando ahí gambitos. Jugando telelo con los gambitos. Te quiero ver ahí. Bueno, Facundo se pone primero. Facundo se pone... Y me toco contra él. Vamos allá. ¡Oh! ¡No! Dios mío. Se me ha ido el ratón. Y ahora yo qué le hago aquí. Bueno, vamos a hacerle cosas normales para ver qué pasa. Esta. Esta. Vale, me hace el gambito este extraño. Claro, en todo. Y ya estoy sufriendo, ¿no? No conozco nada aquí. Se me ha ido. Quería hacer la francesa. Quería hacer la francesa y no conozco nada de esta posición. Dios mío. Oye, me va a inmortalizar. Me mete aquí en cuatro. Me va a inmortalizar entero. No quiero que me inmortalicen. De cinco. Puede ser la jugada... Esta. 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 Bueno, me amenaza a ganar pieza. Me amenaza a ganar pieza. Y si la quito, tengo que hacer esta. Como esta. Gaget, sí, estoy agobiada. Es que, no sé, estoy agobiada. No me entiendo. ¿De qué? No sé. Estoy agobiada. ¿Pero del torneo o de qué? Estoy agobiada, porque no estoy jugando bien, estoy moviendo por mover. Me da rabia cuando no juego bien. Vamos a hacer esta. Tocamos, tocamos. Tenemos esta, defendiéndolo todo. Es jugando estelar, ¿eh? O sea, sin enrocarme. O sea, me estoy aquí cogiendo todo por pinzas. Tendría que enrocarme. Tendría que enrocarme. Estoy pasando aquí de farruco. Es que tengo esta ahora, ¿no? Tengo esa ahí. Vale, se quita. Vamos a enrocarnos antes de que sea demasiado tarde para contarlo. Caballo ahí. Este caballo me gusta, la verdad. Vamos a comer. Comemos, comemos. Podemos jugar. Él me quiere jugar ahí, ¿no? Me quiere jugar esa. ¿Cómo la evitamos? Con esta. Me quiere entrar aquí. ¿Cómo la evitamos? Con esta. Quiere entrar ahí. No, no quiere hacer torreport, ¿no? No funciona torreport. Vamos a... No funcionan los cambios de pieza. Sí que funcionan. Vamos a centralizar el caballo. Ahí sí que funciona torreport, ¿no? Feonport y alfilport. Ush. Vamos a hacer esto. Vale. Vale. Buscando ahí, buscando... Buscando colocarse bien. Dama b6. No está bien la dama ahí. La cuestión es que si tomo, me quedo sin defensor de las casillas. Tengo que mover la dama. La dama no tiene muchas casillas, la verdad. La voy a traer... Por aquí. Vamos a por así. Quiere entrar. Vamos a poner este alfil aquí. Vamos a reubicar este caballo. Vamos a defender por la segunda fila, ¿sí? Alfil, alfil. Vamos a dejar que tome él. Y mientras reubicamos... Reubicamos el caballo. Reubicamos el caballo. Esa... Si venimos por aquí... Y ahí, tomamos... Viene la dama. ¿Qué podemos hacer aquí? Alfil aquí. Sobre el protegemos. Tomamos de caballo. Tomamos de caballo. Atacamos la dama. Atacamos aquí. Torre por... Por por... Ponemos... La torre aquí. Vamos a defender con... E8. Todo defendido. Vamos así. Podemos buscar... Vale. Defiende ahí al fondo. Vamos a cambiarlo todo. Pero bueno. Que me quiera hacer maldades. Ahí. Se va... Bueno, le he roto la estructura, ¿no? Tiene que... Cambiarlo todo. Uy, uy, uy. Vamos a comer aquí. Vamos a dar un jaque. No, me quedo sin casillas, ¿no? Con este jaque. Que es sin casillas. Vamos a entrar en... Aquí. Vamos a hacerle muchas cosas. Vamos a hacerle muchas cosas. Va. Vamos a hacerle muchas cosas a Facundo. Y si doy el jaque... Como este. Se come uno. Voy a por otro. Tanto. Como. Ñe, Ñe, Ñe. Claro. Claro, y me corona. Y dama. Y dama. Bueno. Ya. Ya. Bueno, toca rendirse, ¿no? Toca rendirse aquí en esta posición, con 15 segundos, no vamos a hacer nada. Bueno, nos rendimos, vamos a la siguiente, que no le quiero joder el torneo. Aquí va, le voy a dar tiempo que pueda echarse. Buena Facundo, buena. Joder, qué mal, qué mal este final. Me veía bien, me veía bien y me he dejado coronar. No he hecho profilaxis contra el Cepión. Gambito Escocés Demoledor, no sabía lo que estaba jugando Kailash. Se me ha ido el ratón, quería jugar la francesa y se me ha ido el ratón a E5. Y no sabía qué estaba haciendo. He hecho un caballo E7 de E5 ahí súper... para salir del paso de la abertura. Y luego en el final creo que estaba bien, ¿no? O sea, tenía mejor estructura, tenía peoncillos de más y me he dejado coronar. No le da la importancia que tocaba a ese peón, al peón pasado. Otra vez HIPOATAC, por tercera vez hoy. Tercera escandinava de HIPOATAC. O sea, nos vamos aquí a volver locos por las escandinavas. Vamos a agregar alfil por aquí. Esta por aquí. Esta por acá. Este por acá. Y nos comemos esta. Sabía que le iba a hacer torre a... Sí, es que HIPOATAC. Es que te conozco demasiado, HIPOATAC. Te conozco demasiado. Ese torre a 7. Vale, esta. Y esta. Rompemos. Esta. Nos enrocamos. Dame de 2. Vamos a sacar... Vamos a sacar las piezas. Y cuidado que estos alfiles son peligrosos, ¿eh? Todas estas diagonales... Esto tiene mala pinta. Esto tiene pinta de ser bastante peligroso. Cuidado, me quiere... Me quiere cazar este alfil. Que de momento se lo dejo. Quiero venir, ¿no? Quiero venir aquí. Quiero venir aquí. Con el caballo a defenderme en roque. Ahora voy a hacer unos cuantos movimientos defensivos de defensa. Y... A ver si me puedo... Consolidar la ventaja. Te saliste de la teoría un caballo de 7. O sea, que iba bien. Que era buena idea lo de caballo E7 y D5. No lo hubiera dicho nunca. Que eso era buena idea. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Si me como este. Me como ese. Ok. Me está entrando la dama por aquí. Puedo hacer esta. Quizás reubico el alfil por aquí. Vale, me apunta. ¿Qué me quiere hacer aquí? ¿Qué nos quiere hacer? Tipo ataca. De momento le ataco el caballo, ¿no? De momento atacamos el caballo con esta. Ataque. Ataque. Bueno, está defendido. Esta torre no la quiero mover de aquí. Esta torre aquí está golpeando contra un peón protegido. Bien protegido. Así que no... Quizás tengo que venir con esta. Estás contra Gamoma. Con 5 segundos. Vaya final de infarto, ¿no? Ah, ya estoy perdida. Pero bueno. Gracias por seguirnos, Manu. Un tal Manu. Ah, hoy estoy muy de mala leche. Estás de mala leche. Yo no puedo jugar al ajedrez así. Estás de mala leche. Aquí gano pieza, ¿no? Aquí con esta... Me he perdido un poco de... Con esta ganamos pieza. Ganamos el caballo. Esta entra en... Con esta ganamos pieza al fondo. Bueno, ¿y la dama dónde va? La dama dónde va. No puede venir aquí. Siga, mañana empieza a trabajar. No puede venir aquí. No puede venir aquí. No tiene casillas la dama. Le he cerrado la dama. Sí. No tiene casillas. Me ataca la mía. Bueno. Me lo como, ¿no? Yo creo que ya no me va a emparejar, ¿no? ¿Qué has dicho? Vamos, que le quedan 40 segundos. Uy, esta... No, porque no me empareja. Bueno, vamos a simplificar esto rápido. Soy exigente porque sé que lo puedo hacer mejor, Gages. Si yo juego bien y me gana, no me importa. ¿Qué queda para que me entre la victoria? 30 segundos. 30 segundos. Jaque. Doble. Vamos, que me entre la victoria. Como no le desmate. Torre. Ya. Jaque. Sube la torre, ¿no? Jaque. Rápido. Rápido. Esa es una. Jaque. Jaque. Cinco segundos. Ay, ay, ay. Caballo por jaque. Jaque. ¿Cuánto queda? Mate. Vamos. Volver al torneo. Ha entrado. Vamos, vamos. Creo que ha entrado. No, no ha entrado en el podio, Moya. No. No. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Ha entrado justo. Numerolix también ha palmado dos veces. Bueno, señor Facundo, enhorabuena. Ha venido tarde, pero ha hecho el tío un pleno, eh. Ha hecho un pleno aquí, se ha cargado a todo el mundo. A Dani, a Marta, a Peon Rattor, a Escaqueado, a Bebop. Ha Escaqueado por partida doble. Le ha dado lo suyo. Escaqueado. Oye, llevan en tercer lugar, eh. Escaqueado le ha puesto las dos dosis de la vacuna. Y Bebop es el número cinco. Rey Dorado, le ha dado tiempo de jugar un montón de partidas. Gracias por las tablas, Rey Dorado. Mira a Jonsito entrando en podio, muy bien. Ha empezado mal, pero luego ha terminado... Ha terminado súper bien, ¿no? Peon Rattor ha empezado bien y ha terminado mal, ¿no? No, 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 no.